El divino maestro y al igual bendito sea todo el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos porque siempre han estado conmigo en las buenas, en las malas y en los peores creyeron en este tema como yo creo en él, como muchísima gente cree en este tema y ojalá y lo hagan un éxito, pídanlo, bájenlo, descárguenlo se llama Si No Me Vas a Amar Profesores ¡Ahora! ¿A qué le gusta, abuelo? Fue verte quererte amor al instante Grande No sé ni quién eres, ni de dónde vienes, qué puede importarme Abrázame fuerte, deseo tus brazos Darme Tan solo te pido, no juegues conmigo, podrías matarme Si no me vas a amar, si no me vas a amar, márchate Si no me vas a amar, enséñame a olvidar, para olvidarte Si no me vas a amar, si no me vas a amar, márchate No me dejes soñar, no me dejes soñar, si no me vas a amar, pues márchate Si no me vas a amar, yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar, ay, pero márchate Si no me vas a amar, si no me vas a amar, quisiera olvidarte, mi amor Sí, señor Fue verte quererte amor al instante Grande Yo puedo decirte, yo puedo decirte, que toda la vida, ha sido esperarte Abrázame fuerte, deseo tus brazos Darme Tan solo te pido, no juegues conmigo, podrías matarme Si no me vas a amar, si no me vas a amar, márchate Si no me vas a amar, enséñame a olvidar, para olvidarte Si no me vas a amar, si no me vas a amar, márchate No me dejes soñar, si no me vas a amar, pues márchate Si no me vas a amar, ay, pero márchate Si no me vas a amar, yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar, márchate Si no me vas a amar, márchate Si no me vas a amar, si no me vas a amar, quisiera olvidarte, mi amor Caballito, caballito Para todo México, para todo México Si no me vas a amar, si no me vas a amar, si no me vas a amar, yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar, si no me vas a amar, ay, pero márchate Si no me vas a amar, quisiera olvidarte, mi amor Al ritmo de caballo, papá Cerremonito Caballito, caballito La orquesta Que no me vas a amar, que no me vas a amar, ay, pero márchate Si no me vas a amar Ay, pero márchate Si no me vas a amar Yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar Márchate, márchate Si no me vas a amar Quisiera olvidarte, mi amor Enseñame a olvidarte ¡La orquesta!